Mi locura y mi tranquilidad y mi religión Y mi paz y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo para estar siempre, siempre Se la saben o no? No sé si eres una vida o no? Yo quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Pongo en tus manos mi destino Pongo en tus manos mi destino Y no sé si eres una vida o una vez ¿Ustedes? ¡Qué bonito, canta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dijiste en nuestro vida Ese destino Y cuando se siente en ti Que te amaba ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dejemeriforalidad Dos recuerdos no me alcanza pero me mantiene en vivo Deja por esas esperanzas que el dolor de manchmal Hasta el tiempo, ni siquiera le he perdido ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? No te cueres, no me alcanza, pero me mantiene vivo ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? No me queda mucho, tengo mi corazón Y antes de volver, de la vista me terminó Quiero mirarte un poco y soñarte el destino Es junto a ti, amor Ustedes Llegarte tantito más Y abrázame 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 ¡Arriba a los mentidosos! ¿Está listo? Y dice ¿Ustedes? Con los ojos cerrados de sentir Sin usted dolor lo conseguí No es la persona que me creí ¡Venga mentidoso! Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso que lo intentes No me quedan ganas de sentir ¡Llega! Cuando estoy a punto de olvidarte Buscando la vida en otra parte Mientras fue el tiempo que veo a mí ¡Arriba a los mentidosos! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! De nuevo recordando lo que soy Sabiendo lo que das y lo que no Lo que estoy Ahora estoy Lo que estoy de pasión ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá! ¡Vamos, mamá, mamá! Me haces daño y luego te arrepientes Ya no tienes caso de mentes No me quedan ganas de sentir Llegas cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti Y hoy estoy mejor sin ti Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí Y hoy estoy mejor sin ti 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 Bésame, sin razón, porque tiene el corazón Solo bésame Siénteme En el viento En el viento En el viento Bésame Sin motivos Y en el viento Siempre contigo Adiós Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Ahí beso, beso por el cielo al rey Bésame Sin razón Porque tiene el corazón Solo bésame Bésame Como si el mundo se acabara después Bésame Ahí beso por el cielo al rey Bésame Sin razón Cuando tiene el corazón Bésame 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 Sin volvación Quiere tener Sin corazón Dame Tan solo un motivo Dime Dime Y me Dime Y ME Dime Dime Yo no soy yo Y me quedo yo Eres tu amor Aparte yo Coloca mi alma vacía Te voy a sentir Eres lo que cada vez esperaba Lo que mis sueños buscaba Y que en ti descubrí Me ayudan Tú Has llegado a descender Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Mejos para nadie Solo para ti Solo para ti Solo para ti Eres el amor De mi vida El destino lo sabía Y hoy te puso en tu vida Y cada vez que miro al pasado Es que entiendo que a tu lado Siempre perteneci Tú Tú Has llegado a encender Cada parte de mi vida Cada parte de mi alma Cada espacio de mi ser Ya no tengo corazón Ya no tengo corazón Ni ojos para nadie Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para vivir Esto es de verdad Lo puedo sentir Sé que mi lugar Es junto a ti Es junto a ti Oh, Lord Me voy Eres todo lo que te di Lo que no puedo saber Y con ti Es junto a ti Aleja Ya no debo verte Entiende que Entiende que te vayas No creo que Ustedes No alucin No alcanza No quiero caminar Sobre el dolor Descansar No alucin De tu hija Y puso en mi boca La verdad Para demostrarte la salida Y la tierra De tu hija De tu hija No alucin No alucin No alucin No alucin Te amo Te amo De tu hija Ya no alucin Se creí No alucin No alucin ¡Qué bonito! 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 No hay un buen amor que no se siente En ti Ahora fue lo que quiero vivir No, no, no es imposible en ti Pero que el amor que no vuelva Y recuerda que yo sea feliz Gracias de vos en mí Te amaste en mí ¡Bravo! 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 ¡INDY! ¡BIO! ¡ÇONTOHETA 1 Tú, prensa mis alemanes y orles Dame las mujeres para vivir Tú, arruñame en mis sueños Quédate en Dios y hazme sentir Y así de tu destino no podré descubrir El sentimiento de tu amor Tú, con la luna en la pared El lugar en donde empiezas El motivo y la ilusión de mi existida Solo tú, solamente quiero que seas tú Mi locura y mi tranquilidad Y mi reliquio Y mi paz y mi camino Solo tú, solamente quiero que seas tú Pongo en tus manos mi destino Porque vivo para estar siempre 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 Tu coleccionista de canciones, mil emociones, son para ti. Solo tu sueño y me esperas, tu llegas de ella y ames en ti. Y así, incluso cuando trabajas de ti, tengo un espíritu de cantar. Y así, incluso cuando trabajas de ti, tengo un espíritu de cantar. Solo tu, solamente quiero que seas tu, como en tus manos mi vestido, porque vivo, para estar siempre contigo. Ya no queda más espacio en mi interior, me cierra el olvido de cada rincón. Y así, incluso cuando trabajas de ti, tengo un espíritu de cantar. Y así, incluso cuando trabajas de ti, tengo un espíritu de cantar. Y así, incluso cuando trabajas de ti, tengo un espíritu de cantar. Saludos para México. Saludos para México. Hasta México, hasta México. Quiero preguntar de dónde nos visitan. Ya sé que Ecuador está presente esta noche. ¿Puerto Rico? ¿Venezuela? ¡Colombia! ¡Venezuela! 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 Canta fuerte. Te quiero ver cantando, ¿eh? Una mamá me quieres poner pelo aquí y luego no está cantando. Cuéntame. Yo lo que creo... ¡Vamos! ¡Miente! Yo lo que creo, yo lo que creo es que esta noche no importa si eres de Puerto Rico, de Dominicana, de Guatemala, de Ecuador, de Venezuela. Todos somos latinos, somos seres humanos y estamos viviendo. Y es maravilloso llegar a un escenario y encontrar a gente feliz olvidándose de los problemas, insultando de la vida. Recuerden que la vida es muy corta. Así que alejemos lo que no nos hace felices. Hoy es el momento. No lo dejen escapar y... Quiero dedicar esta canción a toda la gente que tiene el amor. Así que si piden a esa persona que amas, a un lado agárrenla de la mano y sigan refirjando. ¡Vamos! 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 No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No lo sé Si la rima del verano O siempre haya de olvido Si alguna vez me amaba O tiene amores conmigo ¿Quién se la sabe? Amor, yo soy sabedita y tú eres mi sol ¿Quién se la sabe? 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 No los escucho Ay, 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 amor Yo soy sabedita y tú eres mi sol Un universo de agua a mí Un espacio de luz Que solo tienes tú Deja de mojar ¡Vamos! ¡Enavurados! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!